Ahí está, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, saludos, esto es Tuesday Night Live, qué gusto saludarlos. Yo soy Boris y me da un placer de verdad de estar nuevamente con ustedes como cada martes. Damos la bienvenida a nuestro amigo el renegado Ibarra, que se encuentra en algún lugar de México. Ya no puedo decir, ya no sé ni dónde estás, entonces en algún lugar, nada más. Ahora estoy en algún lugar cerca de la playa, Boris, pero también contento y feliz de estar con todos ustedes en esta transmisión, como todos los martes, damas y caballeros de Tuesday Night Live, este programa a través de Facebook Live en Mani Boris desde Los Ángeles y su servivar desde México, donde me agarre el viaje, me pongo a transmitir, para platicar de estos temas tan apasionantes, tan profundos, que los analizamos de una manera como nadie, Boris, ¿no? De una manera muy especial, pero siempre con el gusto de estar con ustedes y de poder platicar. Ya vamos a ajustar como unas ocho o nueve ediciones, Reno, y ahí la llevamos, ella va a la primera temporada. ¿Cuántas llevamos, Boris? ¿Llevas la cuenta? Yo no llevo la cuenta. Ah, aproximadamente van diez programas ahorita. Ok, vamos a subir también a YouTube, Boris, porque la gente merece ver esto, ¿no? Sí, güey, claro que sí. Oye, estoy tratando acá primero de hacerte compartir este video, por favor. Sí, don Odoro, póntelo en mi canal, ¿o quieres que lo ponga yo? Ahorita mismo vamos a mandarlo a tu canal, vamos a ver si esto es posible. Mándalo a mi canal, mientras yo doy los avances de los temas que vamos a tratar el día de hoy en este programa. Punto número uno, surgen aleatoriamente siempre personajes que son dignos de analizar por su, por la belleza que significa su forma de ver la vida, su forma de pensar, su forma de actuar en la sociedad, como el día de hoy se dio a conocer Lady Propeco. Vamos a conocerla, si no la han visto, la van a ver hoy. Ya estás, Luis. Así es, ya estamos listos, así es como iniciamos el programa del día de hoy, vamos con esto, mi querido renegado. Esto es Tuesday Night Live, con Boris y Reno. Qué bonita entrada tiene. Así es. Qué bonita. Así es como entramos, así es como entramos el día de hoy y pues empezamos de una vez para que la gente se empiece a aclimatar con este video de la señorita Lady Propeco. Vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir o qué es lo que sucedió y qué es lo que nos dijo. O respetando el precio en euros. Y me dijo como sí, no sé qué. Entonces ya me acerco a la caja y me dice como bueno, son 599. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo? Y le dije no, haz la conversión. Y me dijo no, eso es lo que está estipulado en el sistema de lo que cuesta la prenda. Y yo, güey, eres o te haces. Hace un segundo me dijiste una cosa y ahorita no me estás cobrando más. ¿Sabes qué? No voy a llevar nada. Quédate con tus cosas. Ah, porque aparte la bolsa que no tenía precio. O sea, una había dos de la misma, ¿no? Una no tenía... La otra también estaba en euros. Entonces llegué y dije, oye, esta bolsa no tiene precio y el segundo modelo está también en euros. O sea, ¿qué onda? Dije, esta para mí como lo que representa es que es gratis, literalmente, porque no tiene ningún precio exhibido. Me dijo, no, pero si lo metemos en el sistema ya te sale el precio. Y yo, güey, ya sé, cabrón. O sea, ya sé, tu sistema está entero. Lo que está exhibido no lo tienes. Entonces... Y ya me digo como, no, no, no. Esta no te va a ser ni válida ni por euros ni por nada porque ni siquiera tiene precio. Y yo... Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, no compré obviamente nada. Me fui y México está como está justamente porque las personas en el momento que les cometen una injusticia se quedan callados. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo ves? Ella es esta finísima persona. Es conocida como leí. Como ustedes lo vieron, es una white sican. Una white sican. O sea, güey, es gente que siente que es pudiente, pero a la vez chicatea. Entonces, a ver, o tiene lana, porque una cosa, sí, es que no te dejes de los pesos, claro. Pero otra cosa es que tratas de exhibir, en este caso, la tienda de Sara, que es una tienda de ropa en México, por no respetarle el precio de un chaleco y de otra bolsa. Entonces, se pone muy punk esta white sican y dice que no nos dejemos, que sí, que sí. No está como está. Decía que le estaban cobrando el chaleco en pesos mexicanos cuando la etiqueta del producto venía en euros. Exacto. No le gustó el sistema de conversión o el precio en pesos. ¿Qué opinión tienes tú de este tipo de finísimas personas, Miguel? Primero que nada, para empezar, le debería dar vergüenza estar comprando en Sara. Es de entrada, claro, claro. Porque acá ya es como Forever 21, ya no creas que es la pinche Super Boutique, ya no creas que es tan acá. Digo, es buena marca, pero si estás tratando de verte muy de la alta sociedad, güey, y estás presumiendo una cosa que valía 19 euros, que no los pudiste pagar, si se hacen euros, ahí mismo sacas el pinche billete y dices pum, pum, pones tantos, 450 o 70 pesos, ¿no? Pero todavía se te ocurre ponerte de inteligente a querer decir o a querer hacer poner a la banda de que no tenía una etiqueta o que no tenía un precio mexicano y crees que con eso tienes el derecho de armar este pinche video y subirte según tú más alto. Entonces, pues, qué equivocación. Qué equivocación se dio, qué resbalón, qué quemadón también, porque lo único que estás haciendo es quemándote por unos pesos. Entiendo el punto que quiso dar, pero a estas personas le pasa lo que a muchas, ¿no? Que crees que porque ya, a lo mejor, lo mismo que nosotros, de que crees que porque ya eres internet libre, ya puedes decir las pendejadas que quieras. Entonces, yo creo que eso es lo que le pasó a ella, ¿no? Se está, se murió por su propio... Lo que le llaman darse un balazo en el pie. Porque, a ver, tiene razón, no hay que dejarse. Puede ser que sí hayan cometido un abuso, porque si la etiqueta dice 19.95 euros, hay que fijarse, pues, a cómo está el euro en tu país, ¿no? Exactamente. Si ahora que hiciéramos este ejercicio, y lo voy a hacer, hoy que estamos transmitiendo Tuesday Night Live, denme un segundo. EURO. Está ya haciendo la conversión. Sí, porque, mira, hoy, ahorita, que estamos transmitiendo esto, cada euro cuesta 24 pesos con 66 centavos. Ajá. Ajá. ¿Así vamos bien? Sí. 24 con 66. Ahora voy a agarrar mi calculadora, y voy a 19, ¿qué, Boris? 95, ¿no? 19, 95 por 20, ¿qué? Te dije. Apóyame, Boris. Por 27 pesos, ¿o cuánto me dijiste? 24, 66 da 491 pesos con 96 centavos. Vamos a cerrarlo a 492. A la chapa le estaban cobrando 500 y tantos. O sea, si no corresponde al precio del euro, hoy por hoy, ¿no? No sé cómo trato de comprarlo, pero le estaban cobrando 599, es decir, 100 pesitos más por ahí. Pero no puedes ponerte punk y pedir que se te respete un precio que está, según yo, en una moneda de extranjera. ¿Estás de acuerdo de entrada? Segundo, lo que tú dices, güey, compras en Zara, para de mamar. No, o sea, no te dices la de White Chicken, si ni siquiera te alcanza, o te pones punk por unos pesos en Zara. No sé, esa es mi impresión. Y lo que... La chavita está por... Por este detalle en las redes sociales el día de hoy. Sí, lo que debí de haber hecho esa Isa es que me voy, cabrón. O sea, no compro nada. Si no me parece, no compro nada. Pero no me pongo ahí a jugarle al pinche inteligente, al buen consumidor, o al no se deje. O sea, no sé si quiso ser como el garral de ahí en ese momento. Esa... Porque aparte, la gente no simpatizó con ella, güey. No, no tiene razón. Los comentarios hasta donde me quedé decían, güey, que nada, así le dijeron, que nada, chava, queriendo exhibir a la tienda cuando ella queda peor. También tiene mucho que ver la manera en que lo hagas y creo que simplemente no tiene simpatía. O más, por lo menos. ¿Estás de acuerdo? Ahí se pasó de la raya, pero es como muchos de nuestros conciudadanos y personas existentes en este planeta que se dedican a subir videos y que se dedican a hacer este tipo de cosas. ¿Ya cuántos lords y ladies hay, pinche reno? Yo creo que ya hay bastantes, güey. Pues aquí en Tuesday Night Live hemos exhibido a un par, pero salen prácticamente todos los días. Entonces, el consejo que le damos Boris y un servidor es, si piensa quemar a alguien o a algo, a una tienda o a una persona, piénselo dos veces, porque si no tiene un argumento sustentado o un punto de vista inteligente, mejor ahorrese, porque le va a pasar, le lo van a lordear o le van a millenar y va a quedar peor, ¿no? Que el hecho. Entonces, pues pobre morra, porque pues hoy no fue su día. Creo que, imagínate. Oye, igual se ganó unos fans, ¿eh? Porque pues ahí está como que guapilla, güey. Un par de güeyes que me hicieron, oiga, pues la Lady Profeco, ¿qué onda con usted? Yo te compro la bolsa, mi reino, yo te compro las mismas. Yo te explico cómo el euro con, ¿no? A ver cómo sacar la división exacta, güey. Pero a ver, Boris, ¿a poco tú andarías con una morra que de entrada la hace de pedo así, güey? Imagínate cómo va a ser peor de ella. Sí, güey, no, sí está. No, te va a quemar en la mañana. ¿Qué creen? Mi esposo no me quiso dar el gasto, ¿no? Este, y allá tengo que por alguien así, este, vuelve, piensa. Sí, toda la gente de las uñas ahí me van a traer en jaque, güey. Pero bueno. Oye, Reno, pues pasando ya a otro tema. Me estabas platicando, ¿te acuerdas que hace un par de semanas estuvimos hablando sobre lo que sucede en el cine en México? Era una propuesta de ley donde iban a permitir exhibir películas mexicanas. Ahora existe otra situación no tan similar, pero es alrededor de lo mismo. Explícame un poquito qué significa esto. Ok, Boris. El día de el 22 de marzo, ahorita estoy bien la fecha, entró la reforma a la ley federal de cinematografía que afecta directamente a la industria del doblaje y publicaron en el diario oficial de la federación que todas las películas en el cine serán en su idioma original, es decir, subtituladas cuando el idioma sea otro, con el objetivo de que las personas asistan, las personas que padecen alguna debilidad auditiva, y a partir del 22 de marzo en todos los cines de México solo se podrán exhibir películas en su idioma original y con sus títulos en español. Esto quiere decir que solamente las películas infantiles, por obvias razones, y los documentales educativos van a poder ser doblados. ¿Tienes perico ahí o qué chingados, Reno? No, unos niños que están nadando aquí. ¡Enciérralos! No puedo, están en la casa de al lado. No te creas, estamos jugando, pero está bien, qué bueno. Este, y pues nada, esta es la reforma del artículo 8 de la ley federal de cinematografía, y mucha gente está... ¿A favor o en contra? ¿Por qué? Pues esa es una medida inclusiva. Sí. A ver, antes de que yo te diga qué pienso al respecto, quiero por favor que tú me digas a ti qué tal te cae esta medida, Boris. Bueno, yo pienso que conociendo a nuestros conciudadanos en México, pues hay muchas personas que igual no hablan muy bien inglés y que siempre se les ha facilitado más ver películas en el idioma que dominas, ¿no? El doblaje. Hay mucha gente que está a favor del doblaje. Yo creo que cada país debe de tener un sistema de doblaje, ¿no? Y esto es todo sin albur, obvio, porque ya todo esto se va a recurrir a escucharse feo. Entonces, yo creo que como yo si quiero ir al cine, a mí sí me gustaría ver una película que venga de Rusia, aunque sea, sí verla en español, ¿no? Entiendo lo de los subtítulos, pómela en español y pómela con subtítulos. No hay problema. ¿Tú cuál prefieres ver? ¿Tú qué boleto compras? ¿El de los subtítulos o la doblada? Es que hay películas que sí me gustan dobladas, güey. ¿Por qué razón? Por el simple hecho de agarrarles mejor la onda, güey. O sea, muchas veces los argumentos, no sé, güey, no me, como que no puedo entender a veces lo que está sucediendo en la película hasta que no te la traducen a tu propio idioma, güey. O sea, no sé, no sé, este, en algunas situaciones así lo puedo ver yo, güey. Ok, justamente hay esta división de opiniones porque a mí me resulta bastante chocante cuando tratan de copiar la voz original, o sea, hacerla lo más parecido. Entonces, imagínate, güey, qué dilema es doblar a Sean Connery o a Robert De Niro. O sí, güey, eso es imposible. Eso sí lo hemos visto, pero también ahí es muy poco ingenio de los directores del doblaje, güey. O sea, y eso ha sido toda la vida. Toda la vida hemos escuchado las mismas voces también. Digo, ¿por qué ha sido así? ¿Por qué en verdad no buscas a alguien que se escuche como Sean Connery? Porque sí hay, güey. O sea, ¿por qué no puede ser tan fácil, güey? Porque además, parte de la actuación, güey, parte del personaje, ya incluye la modulación, la intención de la voz. Y por más chingón que seas en el doblaje, jamás, a ver, son actores, pero por muy chingón que seas, jamás vas a poder alcanzar, güey, con todo el respeto que merecen. La intención oral de un artista como los atrás mencionados. Por un lado. Por otro lado, a ti te gusta que los guiones se alteren o se tropicalicen o se mexicanicen, por llamarlo así. Y a mí me gusta, güey, que cambien, que destrocen el guión, que también es el trabajo de alguien que por algo lo escribió tal como está. Y entonces resulta que ni oigo ni veo la película en su versión original, porque ella es la versión del guión. O sea, del traductor, del doblaje. Y eso a mí no me gusta, Polis. Y tienen muchas cosas. Aquí en lo único que aplaudo, que obvio es para ser más incluyentes, ¿no? O sea, sí entiendo que, ah, bueno, ahora las vamos a poner porque es para las personas que no pueden escuchar, ¿no? Entonces ahora pueden leer. Pero entonces también tenemos que pensar, pues, también en las que no pueden ver, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya es como que hasta qué punto quieres remediar todo esto también. Yo entiendo que hay doblajes que son muy malos, pero hay doblajes que también han sido muy buenos, güey. O sea, yo sé de programas o películas que sí han tenido muy buena intención con sus doblajes y que han sido un éxito, ¿no? ¿Cómo se enamoraron del doblaje que hicieron con Shrek? ¿Cómo les encanta el doblaje que hacen con South Park o con los Simpsons o no sé? O sea, y pues películas sí hay muchas que sí le pegan a la realidad, güey. O sea, a la voz real, ¿no? O al menos lo intentan. Pero eso no van a ser enteradas porque son películas simpatiles, Boris. Sí, pero yo, bueno, sí. ¿Puedes decirlo, blanco? Pero yo creo que sí, o sea, sí pueden hacer esto de incluirlo. Está bien, güey. Les doy chance, güey, como dicen. Pero yo creo que también tienes que dejar que la gente, o sea, tenga la oportunidad de entender lo que está pasando. Y a lo mejor, ¿qué tal para las personas que no saben leer, güey? O sea, ¿ahí cómo le vas a hacer con las personas que quieren ver el cine y no saben leer, güey? Entonces, si no entiendes el idioma y no entiendes tampoco lo que te están escribiendo ahí en la pantalla, entonces ya estás chingado, güey. ¿Quién te va a hacer el favor de decirte lo que dice la película, güey? Entonces, que mantengan las dos opciones, güey. Sí, pero que mantengan las dos opciones, güey, yo pienso. ¿Para qué tienen que hacer esa madre de que ya lo van a hacer todo a un lado? O sea, neta, o sea, neta, ¿sabes lo aburrido que va a hacer que estés viendo una película francesa y que nada más la estés leyendo, güey? Es que no está de huevo, o sea, es la obra como está. Ahora, te voy a decir otra cosa. Muchos artistas del doblaje, puta, güey, se sienten hechos a mano, cabrón. O sea, son muy mamaditores. Y la neta es que los entiendo. Si yo hubiera doblado El Padrino, entiendo que mi ego estaría por las nubes, más si estuviera trabajando por muchos años, pero creo que pierden la perspectiva. O sea, yo un día fui a una empresa de doblaje y ¿sabes cómo se llaman unos a otros? Así, güey, te lo voy a decir. Maestro, Boris, ¿cómo está? Es un placer, o sea, para de mamar, güey. O sea, mientras Sean Conner y Robert De Niro se hablan así, güey. Entonces, son de un mamón. O sea, sí, las voces son maravillosas, pero creen que están haciendo cine, güey. Y no, están doblando, están siendo contratados por una distribuidora, no trabajan para el cine, trabajan para los distribuidores, y ellos mismos admiten que el doblaje es un invento de las distribuidoras norteamericanas, pero luego te emplean un argumento bastante inconsistente, como lo de que la voz es muy importante, ¿no? Y tú dices, bueno, claro que es importante, nunca se ha dicho lo contrario. O que los directores suelen doblar las películas con nuevas voces, lo que no dicen es que son sus actores originales los que hacen estos trabajos normalmente, y dan más razones para defender lo indefendible. Y para maquillar la única verdad, el doblaje únicamente existe por razones comerciales. Y para eso, una certeza. Y por muy bueno que sea, desvirtúa y altera el sentido original de la película. No hay de otra, hazle como quieras. Ya no estás viendo la película original, güey, y eso a mí no me gusta. Sí, no, ya definitivamente ya terminas viendo lo que te ofrece el personaje que está haciendo el doblaje, ¿no? La actitud tiene mucho que ver. Yo sé que algunos sentimientos no los puedes transmitir, güey, y mucho menos el de un actor, güey, que tiene meses ensayando un papel. Años a veces, Boris. Una forma de decir las cosas. Y que es la mitad de la actuación, es la mitad de la interpretación, la voz. Y se la quitas, ¿por qué no? Y aparte le cambias el diálogo. Güey, escuchar hablar a Darth Vader en latino, es una mentada de madre. ¿En serio? ¿Cómo se oye, güey? No lo he escuchado yo acá, güey. No lo he escuchado yo acá, nada más lo escucho en inglés, güey, pero sí me imagino que debe estar... Es una mamada, Boris. O sea, eso no se hace. Ten tantita madre, güey. Y como ese tiempo... Bueno. Ya me imagino, güey. Y luego más que tú eres un pinche adicto también a la encina y a las películas, güey, y que te las avienten así de esa forma. Vamos, a mí no me toquen a los personajes. Ya me imagino. ¿Cómo va a estar el Belushi en español, güey? ¿Cómo lo...? Si es una voz así, o lo ponen de otra forma, o cómo se escucha el güey. Sí, güey, o sea... Ok, 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 bien. ¿Te acuerdas? Eso lo estás haciendo de arma mortal, güey. Sí, güey, ¿no? Así habla, güey. Sí, güey, sí. Y le rompen toda la... Y resulta óbico algo que no es, güey. Entonces, a mí me gusta mucho esta medida. Qué bueno, o sea... Entiendo el punto también... Y sí me imagino también que el Robert De Niro de allá, ese se ha de creer Robert De Niro de allá, güey. ¿No? El que hace la voz de... De pinche Robert De Niro también va a estar... Que no ha de caber allá, ¿o qué? Pero es que se creen más que los propios actuatorios. No todos. Por supuesto, hay unos... No se puede ver perdidos y alineados. Pero hay unos, neta, que se creen exquisitos, güey. Que de veras creen que valen más que la... Mismo. Y dices, para, güey. O sea... No mames, ¿no? Y ni siquiera está tan bien doblado. Y nadie como el Tata, ¿no? El Tata, ¿cuántos doblajes hacía? Puta, este güey se aventaba todos los... Casi todas las caricaturas setenteras, ochenteras. Los pica piedra, don gato. Él era albinito, don gato. Él era albinito, ¿no? También era el este a... Y Cucho también. Cucho también. Sí, o no. Esa es un... O sea, es que, a ver, no estoy diciendo que todos. Y no estoy diciendo que todos. O sea, las caricaturas... Evidentemente, como está la ley para las películas infantiles y las caricaturas, pues claro, son niños. ¿Por qué esperas? Y hay muy buen doblaje. Yo no digo que no, güey. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la Patricia Assange, creo que se llama, la que hace la voz de Carmen en... en South Park. Buena. O sea, pero... Sí, de repente, yo prefiero escuchar la voz original y los chistes originales. Y el trabajo de ella es súper respetable. De verdad, es una profesional... Yo la admiro mucho. Sí. Ahora, sí va a estar... Ya por último, para cerrar, sí va a estar difícil que si pasa esta ley o que si se imparte ya... ¿A partir del qué? ¿22 de marzo? ¿22 de marzo? ¿Ayer? O sea, va a estar muy cabrón que te estés chitando toda la película en inglés y estés leyendo, güey. Eso te vas a dar cuenta cuando eso suceda, güey. ¿No? O sea, cuando estés en inglés... ¿Por qué? Porque si no sabes inglés, evidentemente tienes que leer los artículos. Pero... No, yo prefiero, güey. Mil veces. Sí, pues es que tú ya lo agarras, machín, güey. Pero para mucha gente no va a ser lo mismo, güey. Entonces, muchos van a estar en contra, muchos a favor. Acá lo importante es que está siendo incluyente esta ley y eso es lo chido. Lo que apoyamos, ¿no? Independientemente de las pendejadas que digan unos y las que digan otros. Pero bueno, oye, te quería comentar, ¿cómo es posible que ya en el pinche 2021, con tantas maravillosas copiadas de los Estados Unidos en México, no existía una tienda de Ikea? ¿Así le van a poner allá? ¿Ikea? Ikea, se llama, sí. Ah, sí le pusieron Ikea allá. ¿Sí le están diciendo Ikea o no le están diciendo Ikea? Le dicen... Pues es que entramos a lo mismo. Hay quien conoce el nombre de la marca y dice Ikea. Y hay quien le va a decir Ikea. Sí, me sorprende mucho que no había, ¿no? El año pasado empezó en línea a vender productos en México y este año se abre la primer tienda en la Ciudad de México, Reno. ¿Tú conoces la marca? Porque allá en Estados Unidos hay muchas, ¿no? Muchas tiendas. Sí, pues ya cada vecino a 20 minutos está una. ¿Y has comprado productos de Ikea, ¿cuál es? Sí, sí. Y te voy a dar mi review ahorita de 3 pesos. Por favor, venga, venga, por favor, dinos. Y a lo mejor me va a decir, este güey, bájenlo, porque no compre productos en Ikea, son una pinche basura. Es neta, güey. Bueno, es... Son productos que son muy bonitos, que los han hecho muy bien, que se ven bien, que son modernos, que son, este... No sé, que tienen muy buen ver, pero para empezar, a todo mundo de lo que se queja de eso es que es un pedo armarlos lo que te vendan, porque te lo van a vender en una caja, güey, no crees que te lo van a dar ya armado. Exacto, exacto. Entonces, es un pedo armarlos, ¿no? Y el material del que están hechos no es muy bueno. Acá, si yo, si el aglomerado de acá a Estados Unidos está cabrón, no me puedo imaginar el aglomerado que van a estar dando en México. Entonces, eso es como que lo que van a tener ahí problemas de que a la gente va a estar regresando cosas porque se les rompió, güey, porque no la pudieron armar o de plano porque sí, valió madre y no están contentos con el producto. Esperemos que eso no suceda, pero te estoy avisando de una vez para que veas lo que puedes esperar. Venden cosas a lo cabrón, venden muchísimos productos, pero mucha gente acá sabe que si compra una mesa es para, ah, güey, ¿sabes qué? Me voy a cambiar en tres meses una pinche mesa de Ikea, güey. O necesito comprar una cama, ya me urge, vamos a Ikea, güey. Y te va a durar un año. O sea, no, a lo mejor te puede durar más, güey, pero estás comprando en Ikea, o sea, ya es como una marca, güey. O sea, bueno, es una marca. Se ve muy pendejo. Es una marca que ya reconocemos así. Y con productos de baja calidad. Es como decirte, el Costco, acá. Ok. Costco se caracteriza, se categoriza por vender buenos productos, güey. Entonces, te conviene más comprarte una mesa del Costco que una mesa de Ikea, o de Target, o de Walmart, ¿no? Entonces, tienen como sus categorías, güey. Pero bueno, se abre esta tienda. Dime un poquito más. Se abre esta tienda, es el MAME, porque todo mundo es una marca reconocida mundialmente. Se tardó mucho tiempo en venir a México por alguna razón y acaban de hacer el anuncio que a partir del primero de abril, es decir, ya en la próxima semana, va a abrir únicamente por cita, por lo de la pandemia. Tienes que ir a la página web de Ikea, sacar tu cita, te van a dejar de entrar y va a abrir con un aforo del 30%, pero el 30% de este monstruo, porque es un monstruo de centro comercial, muy cerca del aeropuerto, se llama Oceanía. Ahí está precisamente en pantalla, eso es lo que estamos viendo ahorita, ahí, así exactamente como se ve, esa es Oceanía. El rey de la ahí está, sí, exacto. Son 7 mil personas por día, las que se esperan, repartidas en tres pisos, son 23 mil metros cuadrados, y es el primer centro comercial de la marca, el centro comercial de Oceanía, que va a abrir las tiendas acá en México y como bien lo dices, mucha gente está atenta desde que anunciaron que venían a México en el showroom, quizá muebles, como dices, que traen atención. Son prácticos, güey. Son muy prácticos, como tú dices, hay quien dice que es un pedo armarlo, cualquier mueble de IKEA, que es muy problemático, hay que tener eso en cuenta, hay que ver si es cierto, pero como todo, como todo, las cosas de México, el mame, por decir, ¿quién fui yo a IKEA y mis meses de IKEA, no? Van a ir a comprar, aunque duren poco, aunque sea quizás de más calidad, y aunque como tú dices, resulte mejor comprarla a la mejora, no sea. Y el concepto, el concepto es lo chingón de esta tienda, y es lo que la gente ama de esta tienda y que la hace diferente, güey, porque tú entras con un pinche carrito y empiezas desde el tercer piso, o sea, no es como que empiezas y vas subiendo o vas viendo lo que va ahí arriba, no, o sea, automáticamente la escalera te manda al tercer piso, en este caso son tres pisos en México, y agarras un lapicito, entonces tú vas haciendo tu selección de lo que vas a comprar, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta mesa es el número 25, entonces 25 rojo, entonces ya vas así por toda la pinche tienda y arriba están los cuadros, abajo están los electrodomésticos y así, y entonces ya cuando bajas, este ya es cuando te empiezan a entregar o vas tú y buscas tus propias cosas, vas tú y dices, ah cabrón, pues deja ir por el pinche N25C y ahí vas, o sea, y ya después ya que traes todo, o sea, la pinche cama y las cajas, todo, entonces ya pasas a caja, y es un concepto que obvio les funciona mucho en Europa, no sé esta marca, creo que es Suiza Suiza o Suecia, Sueca, según yo, le pregunto a San Lugo, entonces es muy chingón y es muy divertido pues que si vas, vas recorriendo todos los showrooms porque lo que son, son eso, con muestras de qué chingona se va a ver esta sala en tu casa, es una corporación multinacional con sede en Suecia, dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles en paquete plano, entonces lo que en muchas mueblerías no puedes ver, acá ellos te lo van a exhibir de una forma muy bonita y de una forma muy práctica y sus clientes o sus, ¿cómo les llaman a las personas que son sus distribuidores? Pues son muy buenos, o sea, tienen cosas muy padres, muy modernas, o sea, sí se agarran gente que sí son cosas que te llaman mucho la atención y que no ves en cualquier mueblería, ¿no? A lo mejor lo puedes ver en una mueblería más moderna, pero lo vas a ver a menos de la mitad del precio. Exacto, pero el precio va muy relacionado con la calidad, es lo que nos estás diciendo, o sea, va a ser un precio competitivo, pero de no la mejor calidad, entonces, pero es lo que te digo, el MAME ya llegó a México, yo no planeo ir pronto a IKEA, pero seguramente en una vez vamos a ver, porque seguro, como dices, está pensado para que recorras toda la pinche tienda para que compres cosas que no necesitas, ay, güey, no necesito esta mesa, pero se ve bien bonita para ver. Y es que a final de cuentas, güey, termina siendo un tipo tianguis también, güey, porque tiene una sección donde hay pendejadas de tianguis, pero a nivel europeo, o sea, con modelos europeos, o sea, vas a encontrar el de los cubos de hielo, pero bien cabrón, ¿no? Que van a ser unos corazoncitos, unas, o sea, vas a encontrar el exprimidor de limones, pero que trae un pinche mango acá, que le sale un cuerno, y vas a encontrar el de estapacorchos que está fascinante, y eso es lo que termina siendo, y también tiene su cafetería, güey, entonces, no sé si ahí va a tener cafetería, pero tiene tu cafetería, es muy, este, famosa también por su helado, y por sus, por sus, este, panes de cinnamon, cinnamon rolls, cosas así, ¿no? Entonces, esto es un concepto, lo vas a aprovechar, yo estoy seguro que tú lo vas a aprovechar, güey, porque a ti te encanta andar comprando chingaderas, también. Sí, pero ya no tanto, ya, ya, ya. Y menos ahorita, dices. Y menos ahorita. Oye, Boris, pues vámonos, esto fue Q's Day Night Live, los esperamos, denle share, compartan estos videos todos los martes, 8 de la noche, a los de México, 6 de la tarde hora de Los Ángeles con Boris y Reno, y ¿algo más, Luis? No, nada más agradecer a la gente que ha estado al pendiente, nos estamos viendo la próxima semana, en esto que es Tuesday Night Live, a ver dónde nos vamos a encontrar al pinche Reno en la próxima semana, ¿no? Esperemos que ya estés desde tu casa, güey, ya, pórtate bien, güey, ya, tranquilízate. Me estoy portando bien, Boris, no me eches. Nomás andas de pinche vago, güey. Bueno, ahí nos vemos, pues, es pura envidia, güey. Cuídate, Reno. Abrazo, y échale salir a Boris. Vámonos. Esto fue Tuesday Night Live con Boris y Reno.